Ahora vamos a ver el efecto que tiene la replicación del virus, en este caso el SARS-CoV-2, o sea el virus que produce la pandemia de COVID-19. Pero cuando tenemos que un paciente se infecta no sólo con una partícula, sino con mil partículas virales. Entonces ya en el video anterior vimos que la fórmula o la ecuación para calcular la cantidad de virus que vamos a tener al final, en este caso al final de cada hora, era dos al número de horas. Entonces en el video anterior dijimos que un virus, un virus digamos es el virus, va a infectar a una célula, aquí está la célula, y después de que se infecta la célula pasa una hora y esta célula produce dos virus. Entonces en una hora se duplica la cantidad de virus. Entonces en el video anterior dijimos, si el virus se duplica cada hora y una célula que se infecta con un virus produce dos virus, la fórmula para saber cuántos virus vamos a tener al final de cada hora era dos al número de horas. Esto fue lo que vimos en el video anterior, entonces ya nada más voy a poner la fórmula. Ahora vamos a ver qué pasa si en lugar de tener un virus, o empezamos con un virus, ahora vamos a empezar con mil partículas virales. Entonces vamos a poner aquí, aquí vamos a poner el número de horas, aquí vamos a poner la cantidad de virus que teníamos en el ejemplo previo, que era cuando el paciente se había infectado con una partícula viral, entonces aquí cuando empezamos con una partícula viral, y aquí cuando empezamos con mil partículas virales. En el siguiente video de todos modos voy a volver a poner la tabla para que quede más claro, pero aquí para ir comparando y para que quede claro cuál es la fórmula que voy a utilizar en este caso de mil partículas, lo estoy poniendo así. Entonces dijimos, si aquí tenemos el virus, aquí está el virus, infectada a la célula, pasando una hora, esta célula va a producir dos virus, dos virus, dos virus. Entonces si un virus infecta a la célula, pasa una hora, se producen dos virus, pero no empezamos con un virus, sino que empezamos con mil. Entonces aquí tenemos otro virus que infecta a otra célula, y esta célula pasándola ahora produce dos virus. Tenemos otro virus y así mil veces. Entonces yo nada más puse aquí un virus que produce dos, o va a ser que se produzcan dos virus, una vez que pasa la hora. Luego tenemos otro virus que infecta a otra célula y se van a producir otros dos virus, pasando la hora. Y así tendrá que poner mil. En lugar de poner mil, lo que vamos a hacer es, tenemos este, este virus infecta a esta célula, se producen dos virus, pasando la hora, y en lugar de poner así mil veces cuántos virus se van a producir en una hora, nada más tenemos que multiplicar esto por mil. Entonces va a ser este, más este, más este, más este, así mil veces. Entonces es más fácil, multiplicamos por mil. Entonces si dijimos que en una hora, cuando empezamos con la partícula en el día anterior, dijimos el número de virus que vamos a tener al final de cada hora, va a ser dos al número de hora. Entonces, en el primer caso, en el caso previo, cuando teníamos infección con solo una partícula viral, ¿cuántas partículas de virus vamos a tener al final de una hora? Esto era dos a la uno, o sea, dos a la una hora, en la primera hora, teníamos dos partículas virales. Si nada más nos infectamos con un virus, pasando la hora, esta célula produce dos partículas virales. Pero si nos infectamos con mil partículas virales de súbito, o sea, al mismo tiempo, vamos a tener un virus infectado en la célula, se producen dos. Otro virus infectado en la célula, se producen dos, y así mil veces. Entonces, ¿cuánto es dos a la uno? O sea, dos a la una hora, que es lo que un virus hace que se produzca al final de la hora, multiplicado por con cuántos virus empezamos, que fueron mil. Entonces, ¿cuántos virus vamos a tener al final de una hora? Si es que empezamos con mil partículas virales, vamos a tener dos, dos mil. Dos mil. Ahora vamos a ver si tenemos la segunda hora. Entonces, pasan dos horas, este virus va a infectar a otra célula. Este virus infecta a otra célula. Esta célula, pasándola ahora, produce dos virus. Aquí, esta célula, pasándola ahora, produce dos virus. Y así, este virus infecta a una célula, se producen dos virus. Este virus infecta a una célula, se producen dos virus. Y así. Entonces, aquí, si este virus infectó a la célula, en la primera hora se producen dos virus. Y luego, en la segunda hora, ¿cuántos virus se van a producir? Cuatro. Porque este infecta a esta, se producen dos. Este infecta a esta, se producen dos. Entonces, pasando dos horas, cuando solo nos infectamos con un virus, eran cuatro virus, los nuevos. Entonces, aquí, fue dos. Ala, el número de horas, que es dos. Entonces, ¿cuántos virus teníamos cuando solo nos infectamos con un virus? ¿Con un virus? Cuatro. Aquí tenemos cuatro. Pero no nos infectamos solo con un virus, sino que nos infectamos con mil. Entonces, esto, esto por mil. Si aquí, fueron cuatro virus los que teníamos pasando dos horas, entonces, la cantidad de virus que vamos a tener pasando dos horas, pero empezando con mil partículas, es cuatro por mil. O sea, cuatro mil partículas. Si tenemos tres horas, entonces, dos, ya lo voy a poner el esquema, ya nada más voy a poner los números. Dos a la tres, ¿cuánto es? Ocho. Entonces, al final de tres horas, si nada más nos infectamos con una partícula viral, vamos a tener ocho virus. Si nos infectamos con mil partículas virales, entonces, vamos a tener ocho por mil partículas virales, o sea, ocho mil virus, pasando tres horas. Ahora vamos con diez horas. Diez horas, entonces, dos a la diez. Dos a la diez es mil veinticuatro. Entonces, aproximadamente mil. Le voy a poner diez a la tres, que es mil. Entonces, si empezamos con mil partículas, pasando diez horas, ¿cuánto vamos a tener? Entonces, si aquí tenemos dos a la diez, cuando solo nos infectamos con un virus, entonces es dos a la diez, o sea, más o menos mil, multiplicado por mil. Entonces, ¿cuántos virus vamos a tener pasando diez horas? Si es que nos infectamos con mil partículas virales, vamos a tener mil por mil, un millón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un millón de partículas virales, pasando diez horas. Y pasando veinte horas, pasando veinte horas, aquí sería dos a la veinte. Si dos a la diez es mil, dos a la veinte va a ser mil por mil. Entonces, mil por mil es un millón, o sea, diez a la seis. Y aquí, ¿cuántas partículas virales vamos a tener si es que nos infectamos con mil partículas virales pasando veinte horas? Entonces, era este mismo número, diez a la seis, o sea, un millón, multiplicado por mil. Entonces, vamos a tener lo que es diez a la nueve, o... Me lo voy a poner aquí porque no sé si se alcanza a ver. Vamos a tener mil millones.